El municipio de Envigado como ciudad asociada a ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, una red global donde participan más de 1.750 gobiernos locales y regionales, avanza en el cumplimiento de objetivos orientados al fortalecimiento de acciones locales por la conservación del medio ambiente y se compromete con el desarrollo urbano sostenible. El municipio de Envigado, consciente de la necesidad que tenemos de disminuir el cambio climático, se ha asociado con ICLEI, buscando generar estrategias que permitan disminuir la huella de carbono, todo aquello que producimos y que estamos produciendo dentro de nuestros territorios y que están contribuyendo al calentamiento global. Contribuyendo a la protección de la biodiversidad, la red hídrica municipal y el arbolado urbano, Envigado también concentra esfuerzo para la promoción de estrategias de bajas emisiones con el proyecto UrbanLeds, generando productos como el inventario de gases de efecto invernadero, los adelantos en la actualización del Plan Integral de Cambio Climático, la reducción de las emisiones de carbono a partir de intervenciones creadas y construidas con la comunidad, como lo son las ecozonas y el desarrollo de una propuesta de eficiencia energética y energías alternativas en equipamientos públicos.